...del uso del tiempo. Vamos al segundo eje temático, obras. Algo realmente importante y trascendente dentro de la Universidad Nacional de San Juan, teniendo en cuenta las distintas obras que tienen que realizarse en cada una de las facultades. Por eso, comenzamos con el segundo eje temático, con la Magíster Ana Rosa Garbarino. El tema de obras para nosotros es fundamental, yo como decana de la Facultad de Filosofía, la culminación de la quinta parte, una de las quintas partes de lo que es la Escuela de Música, lógicamente. Pero también queremos, en caso de hacer gestión, profundizar las obras, como por ejemplo la sede, que existe la sede en Hachan, que se estableció allí, se hizo el edificio, pero no tenemos posibilidad de acceder, los alumnos no la van a poder tener, porque tenemos que hacer tres kilómetros y medio de huellas, donde no hay agua, donde no hay luz y donde está, bueno, imposibilidad hoy para poder que los alumnos puedan tenerla como sede. Yo creo que hay que hacer el gran esfuerzo para justamente poder darle la utilidad, para lo cual fue creada la sede de los valles justamente andinos, que nosotros nos enorgullecemos en la universidad, porque eso estuvo de la mano de lo que fue la expansión territorial, de las carreras que nosotros llevamos a los departamentos alejados. Los alumnos están teniendo clases en los departamentos alejados, no en su centro o en su sede. Entonces me parece que es prioritario y el pueblo de Hachan reclama que esa sede pueda realmente funcionar y habilitarse. Y en el otro tema que creo que es muy importante, tenemos que plantear todo lo que nos dejó el terremoto del 18 de enero, hay que hacer consolidación de algunos edificios, en algunas facultades está un poco más complicado, es decir, hay que consolidar, hay que habilitar, y no solamente en la parte edilicia hay que habilitar la parte, digamos, de lo que es estructura, sino que también hay daños de mampostería en otras unidades, y eso es una prioridad porque si hoy tuviéramos presencialidad, tendríamos graves problemas para que los alumnos puedan tener clase o los institutos de investigación puedan estar en un lugar seguro. Entonces es prioritario también trabajar, nosotros lo hemos hecho desde pluralidad de compromiso con un proyecto que se hizo, con especialistas, sabemos perfectamente cuáles son los daños, sabemos cuál es el monto que podría llevar a eso, pero no nos tenemos que quedar con la cuestión edilicia solamente, sino que tenemos que conseguir todas las habilitaciones que necesita tener la universidad, justamente la universidad pública, para que toda la comunidad universitaria esté segura. Pero ¿segura en qué sentido? No solamente con el tema eléctrico, el tema, no es cierto, de gas, o los temas que son indispensables de habilitaciones de bomberos y demás, sino también porque estamos viviendo en una zona sísmica. Entonces, edificios nuevos que han quedado inhabilitados, tenemos que ver de qué manera cuando se haga la consolidación respectiva, bueno, pueden quedar con el tiempo y estar expuesto a una situación como la que vivimos en la provincia de San Juan, que tiene que ver indudablemente con una zona sísmica. Creo que esas son las prioridades que tenemos en este momento, pero nosotros tenemos además, las dos obras emblemáticas son, por un lado, la escuela de música, no solamente terminar uno de los de cinco dedos, sino también el tema de la sede de Hachal, para que nuestros alumnos, cuando decimos en el discurso que queremos llegar con la igualdad de condiciones, para los alumnos que viven en los departamentos alejados, realmente lo podamos concretar. Tiempo, ministro. Muchas gracias. De nada. Ingeniero Tadeo Berenguer, tema obras. Bueno, sí, el tema obras yo creo que hay que dividirlo en grandes obras y pequeñas obras, pero fundamentales. Los años que vienen van a ser años difíciles, se lo sabemos, y debemos apuntar fundamentalmente a las pequeñas obras, pero que hacen al bienestar de toda la comunidad universitaria, como es la habilitación total de todos los ámbitos, desde el punto de vista de higiene y seguridad, es fundamental que la universidad tenga la habilitación de todos sus espacios, cosa que no se ha logrado. Nosotros lo hemos logrado en un solo espacio, que es el departamento de agrimensura, donde hace 10 años ocurrió la terrible desgracia, que todavía está en Ciernes, pero esto hay que llevarlo a todos los ámbitos de la universidad. Otras grandes obras es la conectividad. La conectividad ha venido para quedarse, es fundamental un trabajo intenso con la provincia, para vincularnos externamente y después internamente hay mucha labor que hacer para lograr la conectividad, no solo en el tendido de redes, sino en crear ambientes y espacios con la infraestructura adecuada para que la virtualidad pueda estar a la par de la presencialidad. Obras pequeñas, seguir trabajando, seguir trabajando, adecuando espacios para mejorar la inclusión de nuestros alumnos, obras vinculadas a la accesibilidad de edificios, que hay edificios que en ese sentido no están totalmente contemplados, esas son obras que parecen sencillas, pero son fundamentales. Y las grandes obras, bueno, la escuela de música, la icónica escuela de música con tres llamados a licitación, que creo que es fundamental hacer un estudio profundo de las empresas que estamos buscando, porque no puede ser que tres empresas abandonen una obra o dos y vamos por una tercera. El caso que comentaba Rosa con la sede de los Valles San Juaninos, que todavía es inaccesible, lleva varios años, y habían obras mayores que tuvieron su financiamiento y no pudieron concretarse, como es el Instituto de Automática de nuestra facultad, como es obras en la Facultad de Arquitectura y Facultad de Ciencias Exactas de Ampliaciones, son obras fundamentales que hay que abordarlas. Con el presupuesto ordinario va a ser muy difícil que estas grandes obras lo logremos, pero yo considero que es fundamental la próxima gestión, tiene que ir a buscar a los lugares que corresponden, Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación, de Ciencia y Técnica, Gobierno Provincial, para que podamos completar todo lo que nuestra universidad necesita en los próximos cuatro años. Muy bien, seguimos entonces con el arquitecto Jorge Cocinero, el tema obras. Bueno, creo que en este tema podemos coincidir bastante, creo que el tema de obras es prioritario siempre tener un plan director. En este sentido nosotros tenemos un plan director del cómo y qué hacer. Muchas son icónicas, es verdad, como ha sido y ha sucedido con la Escuela de Música, que escapa a veces a lo que realmente uno pretende o quiere. Escuela de Música que estamos esperando desde la Nación, que nos den la no objeción para la ejecución y otorgar la adjudicación de la obra a la empresa constructora que gane. Obras muy icónicas también son aquellas que hemos puesto y le hemos dado trascendencia, pero que creemos que con los presupuestos que tiene la universidad es imposible llevarlo adelante. Indudablemente que vamos a tener que trabajar en forma conjunta con el gobierno, con la universidad, para llegar a la Nación, a las Secretarías de Obras de la Nación, justamente a la Secretaría de Políticas Universitarias para lograr los financiamientos de estas obras que son verdaderamente icónicas y como es también una nueva facultad para la Facultad de Filosofía. Perdón. La Facultad de Filosofía se encuentra en un lugar que ya no permite más ampliaciones. Las últimas que podemos llegar a hacer son en la terraza, que también están dentro de las prioridades. Pero además tenemos que contemplar aquellas que se vienen, obras tan importantes como las de Ciencias de la Salud. Esa escuela se tendrá que convertir el día de mañana en una facultad y por lo tanto tenemos que ir a buscar también financiamiento para obras como esa, Facultad de Arquitectura y Ciencias Exactas, que está prácticamente a punto de salir también y llevarla adelante. Pero, indudablemente, es así como lo decimos, es necesario tener un orden de prioridades para ejercer y, por supuesto, el fundamental de todos es aquellas obras que han sido deterioradas por el sismo del 18 de enero. En ese sentido, son obras que llevan más de 850 millones de pesos lo que necesitamos ahí para ejecutar. Y, por lo tanto, la única manera es que vamos a gestionar esos financiamientos para lograr la ejecución de esas obras. Obras menores, por supuesto que son importantes. Tenemos una Secretaría de Obras que realmente, con el personal que tenemos, ha dado muestra que realmente muchas de las cosas se pueden llegar a lograr. Pero muchas de ellas es imposible sin personal. Necesitamos poner acento para poder llevar adelante la ejecución de todas estas obras que son tan importantes. Muy bien. Muchas gracias. Seguimos con el tema de obras. Ahora lo escuchamos por tres minutos al arquitecto Roberto Gómez. Bueno, la verdad que una de las debilidades de esta gestión ha sido el tema de obras que, bueno, se ha reconocido acá a través de las palabras de quienes han antecedido porque no, digo, no hemos cumplido con una premisa fundamental que es el mantenimiento de la estructura edilicia de nuestra universidad. Hoy por hoy hay una facultad que es ingeniería que tiene un problema serio que ha culminado con el terremoto, se lo ha puesto en evidencia a partir del terremoto de principio de año, ¿no? Pero tampoco ha habido un trabajo anterior porque un trabajo que necesitaba consolidación del servicio no se ha hecho, se ha demorado bastante y creo que nosotros tenemos que tener un plan de conservación y mantenimiento primero de la estructura que nosotros tenemos. Porque eso mismo que pasa en menor escala pasa en todas las unidades. Y creo que eso es lo que a nosotros nos ha faltado en esta gestión. Y lo otro que debemos ir pensando en cuáles son las obras de mayor envergadura que tenemos que enfrentar. Tenemos, como se ha dicho, la Escuela de Música que ahora está pronto a salir si es que no hay otro problema como ha pasado las tres veces anteriores de continuar con esto. El proyecto que tenemos en la Facultad de Arquitectura, a la cual se sumó Ciencias Exactas, la obra de Ingeniería. Bueno, hay cuatro o cinco obras que nosotros tenemos que ver pero también tenemos que recuperar lo que ya tenemos. Las obras menores, como se dijo acá, en realidad son obras que son complementarias a las ya existentes y que en la medida que van avanzando las actividades académicas o van modificándose, se tienen que ir adecuando. Y por supuesto las instalaciones que también son importantes en el tema de seguridad y actualización y mantenimiento. Hoy por hoy hay sectores de ingeniería que no tienen gas. Entonces, eso es porque no ha habido mantenimiento, es indudable. Y creo que se podría haber resuelto teniendo un plan de mantenimiento. Y por supuesto las obras nuevas, pero en esto también tenemos que ser conscientes que hay que fortalecer la Secretaría de Obras, hay que fortalecerlo con personal técnico-profesional para que contribuya porque la verdad el esfuerzo que hacen ellos tiene sus limitaciones en la capacidad física, realmente no pueden avanzar. Nosotros los proyectos que hemos hecho en la facultad, se han hecho desde la facultad, proyecto, cálculo, todo, y lo hemos pasado a la Secretaría para que con la aprobación de ellos se pueda hacer. Pero si no, es imposible poder concretarlo. Yo creo que una de las cuestiones de ayuda financiera a una Secretaría tiene que estar ahí en el tema de personal técnico-profesional. Muchas gracias, Ingeniero Emilio Fernández. Lo escuchamos, tema obras. Bueno, coincido y festejo lo que acaba de manifestar Roberto en el sentido de que él detecta como un déficit el tema de las obras de infraestructura. Yo pienso exactamente lo mismo. No ha existido en la universidad en estos últimos años un plan director que contemple todas las prioridades que tienen los edificios de la universidad y creo que lo que se ha hecho en tema de obra es cosmética. Se han utilizado recursos que no es que estén mal, porque siempre las obras vienen bien, pero no se han atendido prioridades y prioridades que en algunos casos tienen complicaciones porque comprometen el riesgo personal de los agentes universitarios. En el tema de la Escuela de Música, más allá de los inconvenientes que ha tenido con la mala selección de la empresa, hay otros problemas y que también sería muy bueno que se pongan sobre relieve, es decir, que también hacen a la transparencia de la gestión. Mire, la Escuela de Música estaba pensada a ejecutarla en dos años, se inició en el 2013 y se paralizó en el 2015, sin que nadie haya dicho hasta ahora que yo sepa, ni haya un comunicado que diga qué es lo que pasó, cómo llegamos a esa situación. Dicen, porque tampoco hay nada oficial, que se ejecutó el 40% de la obra, es decir, que se pagó el 40% cuando obviamente estaban previstos recursos para hacer la obra en total, es decir, que quedó un 60% de los recursos financieros. En el 2016, después que se salió la empresa original, se llama una nueva licitación. Esa licitación no se presenta en oferentes. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que los recursos del presupuesto oficial eran bajos y no alcanzaban y por eso no había empresas interesadas en hacer la obra. En el 2017, se vuelve a llamar a licitación y se presenta una sola empresa con el 60% arriba del presupuesto oficial. Eso indica a las claras de que el 60% que quedó sin utilizar era totalmente insuficiente para terminar la obra de la primera parte de la Escuela de Música. Hasta ahí podemos aceptarlo y creo que vale una explicación para transparentar todo esto. Pero el tema no acaba ahí, porque hasta el día de hoy la universidad no ha emitido ningún comunicado dónde fueron a parar el 60% de los recursos no utilizados. Cuando en el cambio de la gestión nacional se generó un plan de infraestructura para las universidades nacionales y el rector sí lo sacó en difusión pública de que consiguió 117 millones para terminar la escuela. Yo estaría preocupada, decana, estaría preocupada, porque usted tendría que tener su escuela terminada y usted tendría que haber explicado qué pasó con el 60% de los recursos que no se utilizaron. Tiempo, ingeniero. Muchas gracias. Segundo eje temático terminado. Tema presupuesto. Vamos.